Bueno, paso a paso, primero voy a recuperar, si yo primero casi 6, ya vamos a ver qué pasa en el jugador. Y regresó tu jugador, quizás esperaba el jugador. No, feliz, feliz por él, sabemos que le va a ayudar mucho al equipo, ahí está, ojalá que le den la oportunidad y que vaya tomando ese nivel, porque sabemos que él es un gran jugador. ¿Cómo ves este Olimpia? Si realmente... No, claro, el Olimpia tiene un buen equipo, no hay excusa, entonces, sabemos que también la liga es muy fuerte porque... Hay muchos equipos que se armaron muy bien también, va a ser complicado, pero el Olimpia tiene un buen equipo, entonces, no siempre el Olimpia va a ser favorito y la responsabilidad siempre va a estar. ¿Y como momento, como familia, le toca a nosotros, no? Porque Johnny también está... Sí, Johnny está ahí recuperándose, tiene una pequeña molestia, entonces, vamos a ver cómo le va en estos días la evolución de esa pequeña molestia. Wilson, ¿hay Wilson para el rato o cómo lo ves? No, claro, vamos a ver, no puedo decir que no, no puedo decir que sí, no sabemos el futuro, esperamos que sí. ¿Cómo te sientes tú? No, muy bien, yo siempre he motivado, yo siempre al 100%. ¿Estraña estar en la cancha, Wilson? Claro, es normal, porque yo soy futbolista, entonces, uno siempre quiere estar adentro de la cancha, pero siempre apoyando al equipo, ¿no? ¿Cómo te imaginas la parte final de Wilson Palacios en su carrera deportiva? No, respirándome en el Olimpia, que ese siempre ha sido mi sueño. ¿Habrá chance, crees? No, yo creo que sí, pero vamos a ver qué pasa. Ha hablado con los directivos. Ha hablado con los directivos. Gracias, Wilson. Vamos a ver. Gracias. Gracias.